Bueno, avanzamos en esta mañana celebrando a nuestra bella Guayaquil. Y Guayaquil no solo es rica comida, no solo es hermosos lugares para visitar, también es música, es baile. Y por eso hoy tenemos invitados desde Cuenca, también haciendo este homenaje a nuestra bella ciudad de Guayaquil, Luis Serrano y Belén Cabrera de Danzón Estudio de Baile. Están con nosotros esta mañana, chicos. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Muy felices, muy agradecidos de estar aquí contigo. Realmente agradecidos por también estar aquí en las fiestas de Guayaquil. Felices por bailar para ustedes. Qué lindo. Bueno, cuéntenos rapidito acerca de Danzón Estudio. ¿Son un estudio con cursos de baile para niños, para adultos? Claro que sí, correcto. Bueno, el Danzón Estudio de Baile está formado desde el 2017. Estamos aquí en Cuenca. Somos un estudio justamente para capacitar y enseñar y brindar clases de danza y de baile a niños desde los cuatro años, adolescentes y adultos, sin ningún problema ni límite de edad. Ni tampoco conocimiento previo, ¿no? Para nada. Hay como llegar con dos pies izquierdos a Danzón. Totalmente, correcto. Ustedes hacen el milagro. Totalmente. Es más, nosotros brindamos clases también para personas extranjeras. Ah, qué bien. De Estados Unidos hemos brindado clases a personas de Alemania y tenemos obviamente desde cero, nivel cero principiantes, intermedios y avanzados. Y seguro felices. Bueno, chicos. Nosotros felices. Me encanta. Vamos a hacer esta demostración de salsa y aquí seguimos disfrutando por estas fiestas de Guayaquil. Claro que sí. Gracias, Belén. Luis, adelante, por favor. Bienvenidos.